Hola amigos, Demik is on board. Hemos acabado el sábado aquí en Kegums y muy contento. Puede hacer primero ya en los cronos, así que cogí la primera valla para la mano en clasificación. Puede ser el primero y desde ahí hice una muy buena carrera, me sentí muy bien con el circuito. Al final estaba un poco peligroso, un poco de polvo y empezaron a salir rocas, así que había que andar con cuidado. Pero bien, me siento bien para mañana, contento con la victoria hoy en la mano de clasificación y muy contento. Así que nos vemos mañana. Un saludo. Gracias por ver el video.